Vamos a hablar con la familia ahora, que cuando estamos en la primera instancia podemos hablar. ¿Podemos observar que hay alguna persona detenida? Ya hay una persona que se ha solicitado a la detención y la segunda cuenta con su vida se queira de la mañana de hoy la persona está detenida. ¿Quién es el hermano? No voy a confundir. ¡No cubra! ¡Dígalo! Esta es una investigación reservada para preservar todas las investigaciones que tratamos de trabajar. Ahora sí, por más no de esa nada, vamos a hablar ya. Evidencias, es como ir armando un rompecabezas de a poquito, de a poquito. ¿Cómo se llegó a este lugar, Fiscal? Con relevamiento de cámaras y algunas informaciones reservadas. Están todas las calles, esas lacras, hermano, no pueden descubrir eso sinvergüenza. Todas esas evidencias que se han ido, que son indicios, que son contados. No cubran como ayer se lo pudieron. No hubiéramos el trabajo de la forense, que también vino al lugar. Mario, Mario, sobre la marina.